La idea es dar inicio a la Semana del Corazón, que realizamos todos los años en esta época y que tiene que ver principalmente con la concientización hacia la población para que conozcan lo importante que es el corazón y mantenerlo saludable. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Por eso nuestra ciudad no es ajena a este problema y también se sabe que son las enfermedades que se pueden prevenir y esto se logra conociendo los factores de riesgo cardiovascular y modificando aquellos que se pueden modificar como por ejemplo cesar con el consumo de tabaco, realizar actividad física, tener una dieta saludable, evitar el estrés en la medida que sea posible, conocer sus valores de presión arterial, de colesterol, de glucemia, porque además se sabe que la diabetes, que es una enfermedad muy prevalente, es un factor de riesgo mayor para todas estas enfermedades cardiovasculares. Como todos los años somos un grupo de cardiólogos que trabajamos permanentemente y realizamos esta semana con el apoyo de muchas instituciones, entre ellas este año nos ha dado un apoyo muy grande la cooperativa de electricidad Bariloche a través de quien está a mi izquierda que es la contadora Adana Guzmán y hay un grupo de amigos del folclore que también desde hace tres años apoyan estas actividades realizando una peña folclórica cuya recaudación va al hospital zonal. También participan el centro de educación física número 8, la Secretaría de Deportes de la Municipalidad y muchas instituciones más que nos apoyan de una manera u otra para poder llevar a cabo todas las actividades que hacemos que son totalmente gratuitas, dirigidas a la comunidad. Y desde el año pasado, un poquito antes, también comenzamos a trabajar con los chicos de las escuelas, primarias y secundarias, ya que consideramos que tenemos que comenzar a trabajar con ellos para la real prevención de todas estas enfermedades. Así que durante todas estas semanas se está trabajando en varias escuelas con trabajos que se van a presentar el día 29 de septiembre, que es el Día Mundial del Corazón. Le dejo la palabra a una de mis compañeras para que hablen un poquito de las actividades que ellas propician. ¿Qué tal? Buenos días. Mi nombre es Adana Marcela Guzmán. Soy la Coordinadora General de la Cooperativa Electricidad que maneja hoy el programa, lo que es el Ingreso Social con Trabajo, que es el programa Argentina Trabaja, que todos conocemos. Bien, este año hemos trabajado, estamos trabajando con los cardiólogos de nuestro hospital, que tanto lo necesitan. Sí, este año sí hicimos una apoyatura bastante fuerte. El día jueves estaremos trabajando con todas las cooperativas que tiene bajo la órbita nuestro ente ejecutor, que es la Cooperativa Electricidad, que cuenta con 11 cooperativas, en un total casi de 300 asociados. Bueno, desde el área de cardiología y a cargo de la doctora María Emilia Saavedra, los asociados recibirán lo que son los talleres, más que nada con la prevención de las enfermedades cardiovasculares, que tanto necesitamos quizás, en realidad, en toda la comunidad, en el conocimiento, en cuanto a los excesos de varios alimentos, o tabaco, o alcohol, ¿no es cierto?, para proteger nuestra salud. Así que, bueno, todo el agradecimiento a la doctora María Emilia Saavedra y a nuestro hospital y al director del hospital Zonal por abrirnos las puertas. Y bueno, el día jueves los estoy invitando para que participen del taller que tendremos con todos los asociados de las 11 cooperativas que están bajo la órbita de nuestra Cooperativa Electricidad. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días, muchas gracias. Nosotros somos un grupo de folclore, que pertenecemos a un grupo de folclore, y lo que quisimos a la vez de hacer danza, hacer una ayuda para el hospital. Así que, como está dentro de nuestro grupo, está María Emilia, consideramos que hace tres años estamos trabajando para poder colaborar con ella. Así que lo que hacemos es una peña, que va a ser el día sábado. Todo lo recaudado va a ser para la sala de rehabilitación del hospital. Ya hace tres años que la hacemos, y la verdad que nos ha ido bastante bien. Hemos podido comprar cosas y acercarlas. Bueno, una convocatoria muy buena, porque la verdad que un montón de músicos que convocamos participan, y bueno, esperemos que acudan.